¡Avanzando ahí, compadre! ¡Avanzando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 Denlo como un de estos... ¡Voy! 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 Los que arriba en 일단, 21, vecinos con medicina ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ven! 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 ¡Y arriba en 일단! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Algo, algo sabroso para que bailen ya señores, vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos con este último tema que dice siempre por la tan super show de los Vázquez, y eso dice el tamborilero. Eso dice el tamborilero, ya bailar que el mundo se va a acabar. ¡Ah! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Algo, algo sabroso para que bailen ya señores, vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y yo quiero que un avance en la huaca, para que godrambo se química muchas. Yo quiero que sueni en la huaca, para que tu trapo se quí a muchos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!